Hijo, ven aquí. Necesito tu ayuda. ¿Papá? Acércate, Adam. Alumbra aquí con esa linterna. Papá, ¿quién es? Es un demonio, hijo. Entrad, chicos. No pasa nada. Vamos, no tengáis miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dijo que nunca había estado allí, pero no tuvo ningún problema para encontrarlo. Dios le guiaba. No, no, no. ¿Cinthia Harviss? Sí. Papá, no, por favor. Perfecto. Si pudiera ahorraros esto, lo haría. Pero somos siervos de Dios y debemos cumplir su voluntad. No tendrás miedo, hijo. No tendrás miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.